Agradecerle a cada trabajador y trabajadora bancaria de la sección de Santa Fe y también del país en nombre del compañero Sergio Palazzo por la contundente medida de fuerza que tuvimos que realizar para llegar a este acuerdo salarial. Un acuerdo salarial que ha sido duro en este año 2022, que arreglamos un 60% respecto de los haberes de diciembre del año 2021, que está en cuatro tramos, que arrancamos con el 16,1% el primer trimestre, que a partir de abril se transforma en el 34,1%, que a partir de julio se transforma en el 54,1% y que en octubre se transforma en el 60%. Importante también, hay dos revisiones previstas en el acuerdo, una para octubre, otra para noviembre, ambas, ojalá la inflación no llegue al 60%, pero si hay una distorsión entre lo firmado y lo acordado y la realidad inflacionaria, tenemos esos puntos para resolverlo. Asimismo, es importante que volvimos a tener el concepto del día del bancario con una actualización importante y que además hemos tenido otros logros. Logros, por ejemplo, que venimos discutiendo, una parte de lo que es la ley de teletrabajo para nuestro convenio colectivo, no la teníamos toda resuelta, pero hubo un avance, recordamos que el año pasado el ofrecimiento de las empresas bancarias era de mil pesos mensuales para que un trabajador pague sus gastos de conexión, de electricidad en su casa. Hemos logrado que a partir del mes de mayo, del corriente año, cada trabajador, cada trabajadora bancaria, tenga un monto de 160 pesos diarios por ese trabajo, cuando le tenga que hacer un home office desde su domicilio. En otro ítem, también, tenemos que a partir de la nueva ley, nosotros tenemos que tener bancos que tengan lugares para la maternidad o un jardín maternal. Como eso es imposible de realizar, en todos los bancos, en todas las sucursales, a eso nos referimos, la bancaria ha hecho a partir de marzo del 2023, marzo del año que viene, un acuerdo para que el concepto guardería lo cobren tantos mujeres como hombres en todos los bancos del país. Es decir, aquellas bancarias, aquellos bancarios, que sean mamá, papá, a partir del 2023, todos van a cobrar el concepto guardería. Así que, bueno, agradecerle a todos nuevamente, al Secretariado Seccional Santa Fe, al Cuerpo Delegados y Delegadas, a la Conducción Nacional, a nuestros paritarios y paritarias, este importante acuerdo salarial en nombre de la Seccional Santa Fe.